Sí, yo fui a buscarlos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué les dijiste? Fui con unos chicos que ya estaban allí. A nosotros también nos conocían. Simplemente estábamos allí pasando el tiempo. Vi algo, nos dijeron que lleváramos una mochila a un lugar y... Así lo hicimos. Yo estaba enfadado con lo que estaba pasando, así que fui allí para fumar y tranquilizarme. Solo estaba pasando el rato con los chicos. ¿Qué piensas de la policía? No voy a mentirle, no me gustan. Uno me agarró así y empezó a maltratarme. Me tiró luego a la furgoneta como si fuera la persona más malvada del mundo. Dentro hacía mucho, mucho calor. ¿Y sabe qué hicieron después? La furgoneta paró y nos hicieron esperar allí durante mucho, mucho tiempo. Después siguieron llenándola con gente. La furgoneta se puso en movimiento, manejaban a lo bestia y los que estábamos adentro chocábamos los unos con los otros. Estuve tres semanas en la cárcel. Una vez vi a un chico que tenía las manos detrás de la espalda así. Y otro hombre le hacía esto. Los guardias lo vieron y nos castigaron a todos. Nos pusieron luego en una fila. Teníamos las manos atadas detrás de la espalda y entonces nos golpearon así en el pecho. Fuerte. Sí, fue muy duro. Muy duro. Es mi madre. Tiene 43 años. Y esta es mi hermana. Larisa. Larisa tiene 7 años. Este es Kaiki. Creo que tiene 10 años. No, 11. 11. Vaya, es Kaiki. Tiene 8 años. Gabriele, Liche. Gabriele, Luele, Karol. Todos. 10 en total. 10. Dejó de jugar porque no tenía botes de fútbol. Lo seleccionaron para que jugara en Gavea porque es un buen delantero. Pero para jugar allí tenía que asistir a la escuela. Tenía que matricularse. Por eso dejó el fútbol. Vamos a pactar delante de la cámara. En cuanto vea que está matriculado, le compraré las botas de fútbol. Es necesario que vayas a la escuela. Aquí no hay otra opción. ¿O quieres jugar en el Barcelona ya? Jugar en el Barça. ¿De acuerdo? Tenemos un trato. Y lo cumpliremos. ¿Cómo? Que lo cumpliremos. ¿Lo cumpliremos? Sí. De acuerdo. Cuando vea que estás matriculado en la escuela, Mariluz buscará dónde puedes jugar y yo te compraré las botas. Tenemos un trato. No. No. Gracias por ver el video. Me gustaron más los Juegos Paralímpicos. Las autoridades gastaron demasiado en los Juegos Olímpicos y ni siquiera en cuatro años podrán recuperar todo lo que han gastado. Se ha gastado muchísimo dinero que pudo ser utilizado para construir hospitales, jardines de infancia, para reconstrucción. También hay escasez de medicamentos, entre ellos de los remedios para el Zika. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ven! Este es nuestro cobertizo. Aquí colgamos la ropa para secar. Y allí tenemos patos y gallinas. El pato va por todas partes. Hay también una bandeja con comida y un tanque de agua que tiene bastante espacio para que los patos puedan nadar y jugar. Charline, no puedes hacerle esto a un pato. A esa digo, a la pequeña. Charline mete al pato en casa y él hace caca por todas partes. ¡Quita el pato de ahí! ¡Ahora mismo! También teníamos conejos, pero ya no podemos tenerlos. ¿Está embarazada? Sí, está embarazada. Le he dicho que debe ser su último hijo. En el 2014 vine aquí con un grupo de Vietnam y también estaba embarazada. Le pregunté de nuevo y ella respondió, es el último. Ah, sí, este debe ser el último. De veras. Ahora te voy a bañar. Cuando nació Kawani, me dio mucho trabajo hasta que cumplió tres o cuatro años. Era una chica muy enfermiza. Hemos pasado por tiempos difíciles. Hubo un periodo en que llegó a tener epilepsia y tuvo que tomar medicamentos fuertes. Cuando tenía dos años, estuve entre la vida y la muerte porque no teníamos medicinas. La última vez que me enfermé fue en agosto, me parece. Pasaba todo el tiempo en la cama. Había contraído el zika y el chikungunya, los dos piros a la vez. Lo que me hace más feliz es pasear con mi familia, ir a varios sitios. Entonces me siento feliz porque mi familia también se siente feliz. Dime, Kawani, ¿qué necesitas ahora? Ahora no necesito nada. Nada. Hay tantas cosas que la gente dice que necesita. Ve cómo vive esta niña, ve su casa y ella dice que no necesita nada. Déjame abrazarte. Gracias. Gracias por todo. Cuando Kawani vino aquí, le costaba controlar su carácter, pero gracias al judo se calmó y volvió a la escuela. Suelta, suelta un poco y muévete para allá. Agarra su cabeza y tira de ella hacia abajo. El problema de la violencia dentro de esta comunidad existe desde hace mucho tiempo. A través de este proyecto, en colaboración con la policía, mostramos a los niños que se puede vivir sin violencia. Es eso que nos enseña la filosofía del judo. La idea es ayudar a los chicos, mostrarles que la policía no es un enemigo a pesar de la imagen cruel de los policías que se crea en los medios. Un oficial de la policía es un ser humano, es un padre o una madre. Y todos juntos podemos hacer mucho para romper ciertos estereotipos. ¿Sabe? Yo era violento. No podía ni jugar con mis hermanos. Les pegaba. El judo me ayudó a superarlo. Ahora sigo la filosofía del judo. Y cuando mis hermanos se portan mal, les digo que paren. Trato de enseñarles cosas buenas, para que no hagan las malas. A veces cuando salgo de casa por la mañana para ir a la escuela, tengo miedo. Aquí no hay nadie. Pero por allí puede haber policía o pandilleros. No hay protección de la policía. Y mucho menos contra los narcotraficantes. Nadie se siente seguro aquí. A veces la policía se queda aquí emboscada, en nuestro propio patio. ¿Aquí? Sí, aquí. Una vez la policía entró en nuestra casa, en nuestro patio. Yo subía al muro y entonces empezaron a disparar. Teníamos miedo de que nos pudieran matar y nos fuimos corriendo. ¿Pero no a casa? No, a casa no, porque... ¿Estaban aquí? Estaban aquí y nos podían pegar un tiro. Así que nos escondimos allí, al pie de la montaña. Luego se paró un auto de la policía. Un policía cayó muerto. Fue horrible. Aún me asusto cuando me acuerdo. Si pudiera tener algo de dinero, lo primero que haría es sacar a mi familia de la favela Complejo de Alemao. Tendré que esperar, pero definitivamente cumpliré este sueño. ¿Y dónde te gustaría vivir? Le diré lo que le digo a mi mamá. No tiene que ser algo de lujo, como Leblón o Copacabana. Quizás Meyer o Pabuna, que no están muy lejos de aquí. No tiene que ser algo de la favela Complejo de Alemán. En el primer día de la operación, se hallaron siete víctimas en la comunidad. Pero no fueron víctimas colaterales de la operación emprendida por las fuerzas del orden. Cuando empezaron los primeros combates, gracias a los esfuerzos de la policía militar, fueron arrestadas ocho personas. Además, la policía civil también participó. Una orden de registro común es válida para una dirección concreta, pero esta orden de registro colectivo cubre todo, todo el barrio. No a la discriminación a los residentes de las favelas. Si la policía ha sido informada de que posiblemente allí hay drogas o armas o traficantes de drogas, pueden iniciar una búsqueda. Eso puede causar protestas locales. Nos han hablado de casos así, pero nuestra prioridad es la protección de la gente y del transporte público. El viernes por la noche, mi hija estaba trabajando y yo en casa. De repente rompieron la puerta y lo pusieron todo patas arriba. Eso es algo habitual. No está relacionado con la eliminación de la jueza. El sábado ya vinieron. Y todo porque nosotros vivimos en Ciudad de Dios y somos pobres. Pero somos gente trabajadora, somos decentes, estamos orgullosos de Ciudad de Dios. Así, muy bien, sigue así. Las favelas consiguen un triunfo olímpico. La judoca brasileña, Rafaela Silva, dice que haber ganado la medalla de oro es un sueño hecho realidad. Rafaela Silva creció en la tristemente famosa favela conocida como Ciudad de Dios, uno de los barrios más pobres de Río de Janeiro. Su padre la metió en un club de judo cuando tenía cinco años para protegerla de la violencia y las drogas. Mi madre trabajaba en una pequeña tienda vendiendo cilindros de gas. Yo cargaba los cilindros que ella vendía. En ocasiones eran demasiado pesados y yo no podía levantarlos. A menudo no teníamos que comer en casa, así que mi madre tuvo que dejar su trabajo para ayudar a mi padre. Nos daban los alimentos básicos para que no dejara de entrenar. A veces no podíamos ir a entrenar porque las mafias bloqueaban la favela. No podíamos salir a la calle por los tiroteos y nos veíamos obligados a faltar a la escuela. Hola. 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 Este es Kawani y él es su pretendiente. Vamos a hacerles una foto juntos. Abracen a Rafaela. Es un honor para ellos. Les va a dar un ataque cardíaco. Es mucho más fácil agarrar un arma y que los criminales te den dinero por ello. Pero de aquí a dos años puedes perder la vida por estar metido en eso. Yo entrené durante 16 años antes de cumplir mi sueño de conquistar una medalla olímpica. Es un sacrificio y se tarda mucho, pero no hay nada mejor que cumplir tus sueños y poder vivir como y donde quieras. Ahora puedo comprar la ropa que quiero o la que mi madre y mi padre quieren. Es un sacrificio, pero creo que vale la pena. La quiero mucho. Puedo decir que yo practico judo porque una vez vi por televisión a Rafaela con sus alumnos. Todo el mundo gritaba, ¡vamos, Rafaela, vamos! Acabo de acordarme. La pelota cayó aquí y él chutó. Yo estaba defendiendo y salté así y la pelota tocó mi mano y no metieron el gol. Vámonos. ¿Y cómo era cuando estaba abierto? No lo sé, era muy pequeño. ¿Y por qué está cerrado ahora? Por la crisis. Todos lo dejaron porque no podían pagar a los trabajadores. No podían pagar a nadie. El ayuntamiento no tenía ni idea de lo que costaba mantener el teleférico. No podían pagar al personal. Sí, mucha gente que trabaja en esta zona tiene que subir a pie. Tiene que venir caminando. Aquí hay gente que necesita el teleférico, pero no funciona. Mi sueño es llegar a ser cinturón negro de judo y hacerme entrenador. y que los niños de la calle que se dedican a hacer cosas malas o no van a la escuela se interesen por el deporte. Y cuando sea entrenador, quiero hacer que los niños vayan a la escuela y que al final del año me enseñen sus notas y yo pueda ver sus resultados. Ese es mi sueño. Y por supuesto, también cuidar de mi familia y participar en los Juegos Olímpicos y ganar medallas. Y por supuesto, también cuidar de mi familia que me ha hecho eso. Y por supuesto, también cuidar de mi familia y participar en los Juegos Olímpicos y ganar medallas. Gracias.